Hola, muy buenas tardes. La mayoría de la gente dice por fin es viernes, pero nosotros preferimos decir por fin es miércoles. Y vosotros ya sabéis por qué, ¿verdad? Cada miércoles la crónica social sufre un antes y un después de la semana porque salen las revistas especializadas y nosotros acudimos raudos y veloces a ver sus portadas. Estos son los personajes que destacan hoy y con ellos comenzamos. Bien, pues esta mañana nos llegaba una información sorprendente que tenía que ver con el testamento de la duquesa de Alba. Ya sabéis cómo somos nosotros. En cuanto una duda por pequeña que sea nos asalta, nos ponemos en contacto con los afectados. Desde la casa de Alba nos han desmentido que doña Cayetana haya modificado su testamento. Bien, si es cierto que Messi es el mejor jugador del mundo, lo lógico también sería es que fuera el mejor pagado, ¿verdad? Bien, pues las cuentas ya están echadas. Vamos a ver el listado de los mejor pagados. Y si creías que Cristiano Ronaldo era el mejor pagado, no, ni siquiera es el segundo. Me están bombiendo loca los chicos hoy. Como no tengo monitor, no sé dónde me tengo que colocar para estar cerquita de Pau Gasol. Ahí, ahí estoy bien. Pues nada, que ha dicho que tiene muchos motivos para estar muy feliz, y es verdad. Y es que nos ha concedido una entrevista en exclusiva a esta cadena, y en la cancha se le quiere ir fuera también, que ha encontrado el amor y eso se le nota en la cara. Bueno, si pensáis en canciones que hayan bailado y cantado vuestros padres, que lo hagáis vosotros, y que también vayan a bailar vuestros hijos, la verdad es que no hay muchas. Hay una en concreto que tiene ya 35 años y con la que bailarán también generaciones venideras. Poneos en pie, que ahí va. Bien, pues terminado su noviazgo con Carmen Jordán, ahora mismo Fonsi Nieto comienza una nueva etapa profesional que le satisface y mucho. Y a Fonsi Nieto le veremos en esta cadena, en Televisión Española, en esta temporada que va a ser apasionante con las motos GP. Bien, Amelia Bono y Manuel Martostines tienen muy buenas noticias, porque acaban de ser papás hace muy poco, pero es que van a aumentar la familia, ahí los tenéis. Bien, pues acaba una etapa para Jennifer López. Parece que ahora los únicos éxitos que le interesan a la cantante son los familiares, junto a sus hijos y a su marido, Anthony Marcanzoni. Pues ella, de momento, se dedica a la vida familiar. Nos quedamos con las ganas de escucharla interpretar, esperamos que vuelva pronto. Nosotros sí que volveremos mañana a las 14.28, 2 y 28 de la tarde, en directo con la 1 de Televisión Española. Adiós.